En marzo de cada año, el mundo celebra la Hora del Planeta, un evento liderado por la sociedad civil e impulsado por la WWF, el cual está presente en 190 países, incluido Ecuador. La Hora del Planeta es un llamado de atención sobre algún tema ambiental. Este año en el Ecuador hemos decidido hacerlo con el tema de los plásticos, entre otras cosas porque el Ecuador lidera un proceso global de un tratado internacional de plásticos de Naciones Unidas. Es por ello que para este sábado, a partir de las 7 y 30 de la mañana, las autoridades realizarán una minga en la Quebrada San Pedro, sector de Quitumbe, sur de Quito, donde toda la ciudadanía puede sumarse, incluso desde cada uno de sus espacios. Si quieren reducir el consumo de agua, si quieren reducir el desperdicio de alimentos, pero este año también estamos invitándoles a que consuman menos plástico, a que puedan reciclar y a que dejen de utilizar plásticos de un solo uso. Guayaquil, Manta, Puyo y Galápagos también se unen a la iniciativa, que en su edición número 18 decidieron enfocarse en el uso innecesario de plásticos, ese material que va a parar en ríos, océanos y causa graves daños en nuestro Ecuador megabiodiverso. Es muy importante que la ciudadanía entienda que el plástico no se degrada, no desaparece. El plástico lo único que hace es convertirse en microplásticos y lamentablemente, tengo que decirlo, está comprobado científicamente que estamos respirando plástico, que estamos bebiendo plástico y que estamos consumiendo plástico. Para los expertos no es casualidad las altas temperaturas que hace pocos días vivieron algunas ciudades de nuestro país y el mundo, pues aseguran que son efectos del cambio climático. Y podemos ver nuestros nevados ya sin nieve, podemos ver ríos secos en nuestra Amazonía, tenemos grandes tasas de deforestación y es el momento de decir, paren. El compromiso ahora es con la naturaleza. Este sábado 23 de marzo, 20 horas 30, se apagarán varios monumentos emblemáticos del mundo para dar ese respiro que tanto necesita el planeta. Y usted, ¿qué hace para conservar nuestro país?